Hoy estamos culminando la gira por el interior, que comprende al pago de la solicitud del mes de febrero para el interior. Otras ya se hicieron anteriormente con respecto o con referencia a esta misma remesa. Hoy se entregaron con la presencia del señor Intendente en Tambores tres proyectos por un total de 56 mil pesos. En el Eucalito fue en Cañada del Pueblo para mejoras en el salón comunal y en la escuela 62 para un proyecto de libro. Allí fueron 32 mil pesos los dos proyectos. Después se entregó en Quebracho para la policlínica 15 mil pesos. Y que es la tercera partida y con lo que refiere a la escuela 65 una suma de 12 mil 500 pesos. En Lorenzo Jérez se hace la entrega de la segunda partida, un proyecto de característica departamental, mejora en la plaza de deporte, que lo votaron los vecinos, de 20 mil pesos. Y estamos culminando acá en Porvenir con la entrega de dos proyectos. Para la iglesia de Manuel 20 mil pesos, un proyecto múltiple y conjunto. Este también ya se termina. Esta es la tercera partida de 20 mil. Y el total entregado es de 171 mil pesos para culminar todo lo que ha sido el interior. Y ya en otras entregas anteriores ya se habían cubierto las juntas locales de Chapicuy, de Cerro Chato y también Piedras Coloradas. ¡Gracias!